El mercado infantil mueve anualmente 3 mil millones de pesos y Quintana Roo registra actualmente la tasa de natalidad más alta del país, revela Francisco Rodríguez Galvez. El codirector de Expo Nuestro Bebé y Conferencias y Expo Nuestra Casa prevé una gran afluencia al evento que se desarrollará del 4 al 6 de julio en el Cancún Center. Es el segundo año que lo que hacemos esta sinergia de eventos. El año pasado tenemos una afluencia de 4 mil 200 personas en únicamente dos días de evento. Por lo mismo estamos seguros que este año se incrementará el número de participantes ya que vamos a tener un día más. De acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, Quintana Roo es la entidad donde se otorgan más créditos hipotecarios, por lo que se decide de reunir a toda la oferta habitacional para el nivel socioeconómico alto. En tanto, Fedra Iyes Cascamargo, directora del evento infantil, señala que el objetivo es concentrar en un mismo lugar a los diferentes proveedores de la industria materno-infantil. Pagando 30 pesos, que es el costo de entrada para la Expo, podrían tener acceso a hacerse un ultrasonido totalmente gratis. Este año tenemos el mismo servicio, además tenemos a una cadena dental que va a estar haciendo limpiezas dentales también en cortesía. Durante el evento, en el que participarán 36 expositores, se prevé recaudar más de 2 millones de pesos, de lo que gran parte será destinado al DIT municipal. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informado por la televisión, Carlos Águila Arreola.